Ahora vamos a resolver la actividad 3 de la experiencia de aprendizaje número 2. Actividad 3. Resuelve situaciones comerciales determinando el IGB. ¿Qué necesitamos hacer? Resolver una situación sobre el IGB en situaciones de compra y venta. Decisiones comerciales. Carlos es un joven diseñador de 25 años que busca iniciarse en los negocios. Él elabora y estampa diseños en polos blancos y negros para luego venderlos. En internet ha encontrado dos fábricas de polos con las características que él requiere. Alternativa A. La fábrica Diana vende los polos blancos a 25 soles y los polos negros a 40 soles. Alternativa B. La fábrica Patricia vende los polos blancos a 30 soles y los polos negros a 45 soles. El precio incluye el IGB, pero no la entrega a domicilio. El pago en efectivo. Además, se conoce que el costo del taxi para el recojo de los polos de la fábrica Patricia es incesor. A partir de la situación, responde. 1. ¿Qué alternativa le resulta más conveniente a Carlos si va a comprar 8 polos blancos y 10 polos negros para una prueba? 2. Carlos le pide un consejo a su amiga Carolina. Ella le dice que no debes preocuparte por la diferencia que existe entre ambas alternativas. ¿Estás de acuerdo con Carolina? Fundamenta tu respuesta. 3. Si el taxi, en vez de cobrar 15 soles, cobrara 20 soles, cambiaría tu elección. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno al desarrollo de la situación problemática. Comprendamos la situación. ¿Qué significa esto? Que debemos leer bien el problema, sacar los datos, la incógnita y relacionar esos datos. Pregunta 1. Dice. ¿En qué consiste la alternativa A? La alternativa A consiste en que la fábrica Diana vende los polos blancos a 25 soles y los polos negros a 40 soles. El precio no incluye el IGB, pero sí la entrega a domicilio. El pago es en efectivo. Pregunta 2. ¿En qué consiste la alternativa B? La alternativa B consiste en que la fábrica Patricia vende los polos blancos a 30 soles y los polos negros a 45 soles. El precio incluye el IGB, pero no la entrega a domicilio. El pago es en efectivo. Además, se conoce que el costo del taxi para el recojo de los polos de la fábrica Patricia es incesor. Pregunta 3. ¿Qué es el IGB? El IGB es el impuesto general a la venta. Se aplica al precio de los productos que el contribuyente adquiere. Según la SUNAT, este impuesto es la composición del IGB 16% más una tasa del 2% correspondiente al impuesto de promoción municipal. Por ello, en las operaciones del día a día, observamos que se utiliza el 18% para su cálculo. Pregunta 4. ¿Cuántos polos blancos y negros le solicitan a Carlos? Acá no le solicitan comprar 8 polos blancos y 10 polos negros. Pregunta 5. ¿Cuál sería el motivo de cambio de elección de alternativa? Sería, para cambiar de elección, serían los costos totales. Ahora diseñemos una estrategia o plan. 1. Describe un procedimiento plan para responder a las preguntas de la situación. 2. Sugerencia, puedes utilizar tablas. Respondemos. Para saber qué alternativa es más conveniente, debemos añadir el costo total de los polos en las dos fábricas y lo organizamos en tablas. 2. Ejecutamos la estrategia o plan. La pregunta 1 es todo referente a la fábrica de IDIANA. Pregunta 2. Calcule el precio de un polo blanco incluyendo IGB en la fábrica de IDIANA. Ustedes saben que el precio del polo blanco sin IGB es 25 soles. Entonces, tenemos que aumentar el 18%. ¿Ya? Si deseamos hallamos el 18% y aumentamos a 25 soles, ¿no? Que sería lo mismo que hallar el 118% de 25 soles. Entonces, el precio con IGB sería 118% por 25. Y eso me resultaría 29,5 soles. Pregunta 3. Calcule el costo total por los polos blancos en la fábrica de IDIANA. Ya conozco el valor con IGB de un polo blanco. Como son 8, multiplico por 8 y ese resultado total de los polos blancos sería 236 soles. Pregunta 4. Calcule el precio de un polo negro incluyendo el IGB en la fábrica de IDIANA. Ustedes saben que el precio sin IGB es 40 soles. Aumento el 18% que es lo mismo que hallar. El 118% de 40 sería el precio de un polo con IGB sería 47,2 soles. Pregunta 5. Calcule el costo total por los polos negros en la fábrica de IDIANA. Como son 10 polos negros voy a multiplicar por 47,2 que es el valor de un polo negro con IGB. Y el resultado sería 472 soles. Pregunta 6. Calcule el costo total por los polos blancos y negros en la fábrica de IDIANA. Para ello vamos a elaborar una tabla. Todo respecto a la fábrica de IDIANA. Miren, el polo blanco cuesta 25 soles y el polo negro 40 soles. Eso sin IGB. Ya ustedes han visto que hemos encontrado con el IGB el polo de 25 sería, costaría 29,5 y el polo de 40 soles costaría con IGB 47,2. Son 8 polos blancos, multiplico por 29,5 y eso sería igual a 236. Son 10 polos negros, multiplicaría por 47,2 y me daría 472. Para mí ver el gasto o costo total sería igual a la suma de 236 más 472 y eso me da 708. ¿Qué sucede en el costo en la fábrica IDIANA? 7. La pregunta 7 dice, ¿realizo los mismos pasos 1 y 6 pero con la fábrica IDIANA? Ya saben que el precio de 8 polos blancos con IGB, porque están los precios con IGB serían 8 por 30, 240 soles. Y el precio de 10 polos negros, que ya saben que me están dando el precio con IGB, sería 10 por 45, 450. ¿Ya? Ahora vamos a llevarle a una tabla. El polo blanco con IGB cuesta 30 soles cada uno y el polo negro 45 soles. Pero como ha comprado 8 polos blancos, sería 8 por 30, 240 y son 10 polos negros, sería 10 por 45, 450. Pero aquí hay una condición. Para la entrega, la fábrica cobre el táctil 15 soles. En cambio, para la fábrica IDIANA, simplemente entrega los polos y no cobra nada. Entonces, el costo total para la fábrica Patricia sumaría 240 más 450 más lo que cobra por el táctil 15, sería 705 soles. Ahora pasamos, dice, reflexiona sobre lo desarrollado. Uno, respondo a las preguntas de la situación. ¿Ya? Las preguntas de la situación son dos. Dice, la primera dice, ¿qué alternativa le resulta más conveniente a Carlos si va a comprar 8 polos blancos y 10 polos negros para su prueba? Bueno, ustedes ven la cantidad total de la fábrica IDIANA que cobra sería 708 y la fábrica Patricia, 705. Entonces, ¿cuál me conviene? La fábrica de Patricia, que es 3 soles menos que la fábrica D de IDIANA. Segunda pregunta, me dice, ¿Carol le pide un consejo a su amiga Carolina? Ella le dice que no debe preocuparse por la diferencia que existe entre ambas alternativas. ¿Estás de acuerdo con Carolina? Fundamenta tu respuesta. Estoy de acuerdo porque la diferencia es de solo 3 soles. Pasamos a la siguiente pregunta, pero para ello tenemos la tabla para hacer las comparaciones respectivas. ¿Ya? Ahí tenemos las tablas anteriores con los costos totales. La pregunta 2 dice, si el taxi en vez de cobrar 15 soles, cobrara 20 soles, cambiaría tu dirección. Entonces, miren, en vez de cobrar 15, voy acá a sumar 20 y ustedes se van al que el costo total de la fábrica de Patricia será, pues la fábrica de Patricia será de 710. Ha subido 5 soles más. Entonces, ahora cambiaría la elección porque la fábrica IDIANA me cobraría 2 soles menos. Ya saben que acá es 708, ahora con 20 soles del taxi es 710. ¿Verdad? Y la última pregunta, pregunta 3 dice, ¿qué dificultades tuviste para desarrollar la situación? ¿Y cómo superaste dicha dificultad? Eso, ustedes contestan y será hasta el próximo video. Gracias.